¿Qué tal amigos? Para saber de qué lado va su avance es muy simple. Lo único que deben saber es que si tu pie izquierdo va en la palanca delantera, tu avance debe ir del lado derecho. Si tu pie derecho va en el lado delantero, tu avance debe ir del lado izquierdo. Existen masas de cassette como la mía que son bidireccionales o simplemente puedes comprar una masa izquierda o derecha. También es importante que tus cranks sean bidireccionales para que puedas poner el avance de cualquier lado. Dale like a este video y entra a nuestra tienda en línea.